¡Desbloqueado! ¡Vamos! ¡Rompiéndola! ¡Oh, qué bueno! ¿Qué pasó? ¡Ah, la cadena! Se me salió. ¡Oh, que me asusté! Tengo que salir de acá. ¡Eso! Mejor, mejor. Bueno. Quiero que llegue a la hora de... ¡Woo! Bueno. Oye, mira, vengan los tres. Tú que los saltaste y el pelado le entraron por acá al medio. Estás por el lado. Entren aquí. Si desde allá te tiráis derecho hasta donde querís llegar, la curva es tan fácil que no lo podéis creer. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! La metió acá al final. El Cristóbal metió su peso por arriba del peralte. Tú que viniste después, metiste la bici en el peralte. En el último momento. Y tú... intentaste hacer lo mismo de meterla por arriba, pero ya hay tan por abajo que te iba a agarrapar. ¡Woo! Silky smooth. ¡Bacán, man! ¡Qué bacán, man! ¡Está bueno! ¡Qué filete! Entra un pelito más fuerte para que estés tranquilo. Ir rápido, pero volar muy tranquilo y está listo. ¿Sus nombres cuáles son, cabros? Agustín Donoso. Agustín, verdad. Joaquín. Agustín y Joaquín. Ya, bacán. ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno! ¡Perfecto! De repente se dan las condiciones, no hay que curarlo. Muy buenos tips. Pelado, ¿eh? Sí. No. Estoy de... Practícalo en invierno porque en verano va a ser mucho más difícil. Es bueno ponerse la antivarra. Sí. ¡Sí! No, tranquilo. El pelado y Erka poniéndole todo el flow. ¡Eso! Había que decir eso. Había que decir eso. Vamos. ¡Eso! ¡Oh, qué buena pelado! Muy rico. Bueno. Muy bueno. Bueno, bueno. Muy, muy bueno. ¿Vamos a esta y a Mordor? Yo iría directo a Mordor. ¿Vamos a Mordor? Vamos. Nosotros quedamos acá. ¿No van a Mordor? Es que no nos tiramos literalmente nada en Mordor. Entonces no es tan chulo. Pero si te tiraste el step up, tenéis para tirarte hartas cosas. ¿Vamos a practicar? ¿En serio? Sí, vamos. Casi todos los saltos de Mordor son mucho más seguros que ese step up. Porque entráis derecho. Entráis estable. Tenéis meseta rellena. ¡Mordor! Los perros no están acá abajo. Tírense con cuidado, caer corto. Ya. Y después van viendo la velocidad. Ya. Lala. Damos un segundo. Ah. Tiché. 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 Mira, mira. Vengan para acá arriba. Fíjate acá. Si te abrí harto desde aquí, que hay enfrentado para la izquierda. ¿Cierto? A ti te da miedo la curva. Súbete acá. Tenís todo esto para maniobrar antes de la curva. Y si que hay aquí, que hay listo. Y tú te falta un pelito más de vuelo y estés listo. Ya lo desbloqueaste, sí. ¡Oh, qué buena! Sí, te falta un poquito de vuelo. Me preocupé de caer más allá ahora. Bueno, bueno, bueno. Eso. ¡Perfecto! Perfecto. Estos cabros, ¿cuántos saben? A los dos, lo único, vayan tirándose cada vez más a la izquierda para que vean que entren bien al peralte que viene. Los dos cayeron por la mitad del peralte, pero... Perfecto. Lo vieron, vayan. Grande cabrón, vayan. Me siento el mejor profesor del mundo. Progresan demasiado rápido. ¡Eso! Hermoso. Alto. En el aire te posicionaste para entrar por arriba. Entraste, vayan, filete. Bien. Los dos entraron por acá. Al pelado le salió un filete y venía por aquí, listo para cruzarse. No es fácil. A mí, de hecho, me costó un par de prácticas mentalizarse a que tenéis que ir a esa punta. Porque el salto te dice anda al medio, pero el peralte está ahí arriba. Lo tenéis que memorizar y ahí vais a empezar a cachar que te puedes mover medio metro, medio metro, hasta que quede aquí perfecto. Sigamos, sigamos al próximo. Buen Agustín, bueno. Ya había venido a Mordor, pero practicar saltos de más adelante, nunca pensé. Tampoco. No, es que por algo se parte, cachai, le empezáis a tomar el ritmo. El que viene es difícil. He visto gente caer corto y no les pasa nada. Pedalé en este peralte. Del que viene, súbanse lo más posible. Ahí tenéis la opción de comerte todos los hoyos por arriba. O un poquito más abajo presionando más la curva para que salgáis más fluidos. Y del que viene va a la izquierda, el que dobla ahí, absorbanlo. Y en la caída le meten piernas y ahí están listos para el otro. Como hacer así y volverla, eso me dice. Es que no necesitas ahí moverte. No. Simplemente absorber. Lo espero ya. Está bueno, aguanta rápido. Adelante señores. Pelado a lo loco. Dan ganas de pedirle todo a ese salto. Sí, y no. Pero esa coleteada te puede dejar muy mal puesto para este. Me tiró para allá. Trata de no meterle tanto a ese en términos de truco. Y llega relajado al que viene. Chiquillos, me gustaría que vean acá cómo pasar esa parte. Mira, la idea es salir de ese peralte con la mayor velocidad posible. O sea que no lo podía andar por abajo. Tienes que andarlo ojalá por la mitad. Arriba no lo recomiendo porque está lleno de hoyos que te frenan. Bombear ese pump. Ese ya te voy a dejar con velocidad acá para poder absorber un poquito este. Ya. Si absorbi este y caís bien en la bajada, vais a llegar al otro. Absorbe un poquito. Está listo. Si caís pasado, perdís vuelo. Si caís corto, perdís vuelo. Tenéis que caer preciso. Voy. Si te fijaste, acá pasé agachado, agachado, agachado. Y ahí ya estaba tan estable que me paré nomás. Me paré y hice un wii palo pro. Y wii pie como un pro. Bien. Uy, no, no, no. Tiraste demasiado el manubrio en este. Pero de velocidad ahí perfecto. Para, para, para. Uy. Agustín ven para acá. Pista, pista. Buena, buena. Pista. 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 Agustín venís volanteando. Venís así acelerando la bici y moviendo el manubrio. Piensa que la bicicleta es un patín. Y tú lo llevas ahí no con esto. Lo llevas ahí con tus pesos. E inclinar la bici y dejar caer el manubrio. Inclinar la bici para el otro lado y dejar caer el manubrio. Acá venía ahí, venía ahí así. Y yo no sabía que estabais haciendo algo. Toma el pedal tranquilo. Trata de ver las curvas antes de que las hagáis. Suavecita así. Te subís, te bajás y bombeás. Ven con más calma. Eso te va a dar más velocidad porque hay que seguir una trayectoria más suave. Y Joaquín controla este bien. Para meter la bici ahí y estás listo. Me siento como un mandón de mierda. No. ¡Haz esto! ¡Haz esto otro! Yo te doy las gracias, si no ustedes han venido para acá. Se te ve cómodo arriba de la bici y andáis sueltos. Ahí viene Joaquín. Eso. Uy. Salió doblando. Eso. Eso. Mejor. Joaquín yo creo que este es lo que habiste pasado porque debería haber llegado. La bici tocó acá. Pero tu peso cayó aquí. Y lo otro es que aquí está ahí doblando todavía para meterte en el salto. Trata de aquí decidir para dónde debía ir. Agustín, Agustín. Entra, haz lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero entra un poquito más fuerte a todas las líneas. Ahí está ahí. No. 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 Estás metiendo tu rueda trasera corto acá y eso te está matando el salto. Ya. Bien. Mejor. Eso. Bueno. Una cosa para cada uno. Ya están a punto de lograrlo, cabrón. Salís volando bien, pero se te cae la cola, se te cae la cola y caí un poco corto y de lado. Y Joaquín, doblaste por abajo el peralte. Y ahí abajo, abajo, abajo. Mantente arriba, 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 mira arriba. Más fluidez menos chaya. La presionaste caleta, entraste así. Ah, ta, 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 ta. Porque así que más despacio le pegué una pedalidad. Y tomo. Con esa pedalidad mataste la bombea. Es una u otra. Y lo mejor es entrar fuerte y bombear nomás. La bicicleta va derecho, pero tú estás anticipando un poquito lo que viene, ¿cierto? Sí. Entonces así eso hasta salir. Acá que te deje caer, pero tu hombro están apuntando para allá. Bien. Casi. Anticípate. Eso. Eso. 10 segundos. El anterior. ¿Cachaste que entraste parejo? Sí. Eso es. Bacán. Ya no se te cayó la cola. Entraste de lado, ¿cachai? Y la pusiste. Ocupé la culpa que me hiciste. Te anticipaste y moviste la bicicleta un poquito en el aire. ¿Cómo lo sentiste, Joaquín? Mejor. Ya. Es cosa de práctica a este punto. Porque son detalles tan chicos que prefiero no molestarte la cabeza. Esta es la parte más difícil. Si aprendí esto, tenés todo mordor pajo. No. 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 ¡Anda así! ¡Monito mayor! Tiene que ser una bombia que no estáis haciendo o algo así. Ah, lo otro que te vi hace un rato. Oh, estoy desasustado. No, ni tanto. No. Ni tanto, pensé que estaba ahí más desinflado. No te frustré. Llegar es pura práctica. No es más que eso. Vamos a buscar la mochila y sigamos bajando para variar un poco. Vayan probando los saltos porque todos tienen mesetas. Velocidad máxima. Los cortos no pasa nada. Pelado la conectáis completa, ¿verdad? Ya, te voy a ir comiendo la rueda trasera. La peor idea. Venimos a pedalear al Durando con el Pelado. Pelado Hierco, ustedes ya lo conocen. Nos encontramos con Joaquín y con Agustín. Estamos haciendo literalmente clases prácticas en Mordor. Y ahora nos puedo mandar una bajadita. Nos vemos, amigos. Nos vemos,. Si así apareció. Si,ağı miremos en Tiendas. Nos vemos. Nos vemos. oh qué bueno lo volaste están desbloqueando todo faltaba el foie los otros cortos está bien porque es de primero ir conociéndolo una vez que ya lo hiciste ya sabéis que viene le va a ir dando es puro ir sumando velocidad dale pelado wow bielas eso salgamos de acá porque si viene alguien estas son las bielas antiguas chimano de hecho mientras más te pase más vas a matar las trías acá la mataste si es que son dos rodamientos se te evocó un poco el motor acá tenía un poquito de juego en las barras con las botellas esta igual la tenis rápida es que te falta un rayo viejo me falta se le salió este rayo es el que probablemente te está atajando la rueda para que no hiciera eso pero me falta un rayo no, mira tus rayos no, si sabes que están como oxidados tengo que cambiarle toda la huella como que tenis tus rayos no tu rueda flecta y eso te provoca inestabilidad también porque la tenis tenis muchos rayos sueltos todo sigue rayado de nuevo de partida te habría dicho hoy día que por favor no saltes con esta cuestión así tenis este pivote suelto ¿este qué? bacán ay lo tenis suelto suelto no pega, lee mucho si quieres subimos caminando compadres cuídate que estén bacán Joaquín progresaron caleta cabro los felicito si vale pelado pelado cuéntame un resumen de lo que pasó hoy día fue un día intenso partamos por eso conocimos a esta gente y nos subimos todos a un pequeño curso de salto de mordor al final Improvisadísimo 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 Estoy hace mucho rato con ganas de hacer clases y no lo concretaba Pero el objetivo es aprender Así que hicimos unas buenas clases con los chiquillos Fue un buen día Si les gustó este video Dale un like Si tienes algún amigo que le interesa aprender un poco de técnica de mountain bike Compártelo Y ahora sí, talado Dale un like Suscríbete Y dale un like ¿No? ¿Cómo es? Y suscríbete al canal para seguir a MTV Enduro Chile No eres un fan, man Lo pego en el cerro Lo pego en el cerro Y hay que hacerlo así Ponte serio Hazlo Pégale Pégale ¿Pero cómo es que le pegue? No, no, pégale No, no, pégale No, no, pégale ¡Gracias!